Vamos con 3 noticias del Barcelona, empezamos por el tremendo mensaje de Ansufati a la prensa. El canterano, que la temporada pasada vivió un calvario en forma de lesiones y problemas físicos, sigue trabajando para recuperar su mejor versión física y volver a brillar como en el 10 del equipo. Ahora mismo no estoy en el 100%, pero me falta muy poco. La joven promesa culé reconoció que actúa con cautela, pero reconoce que el miedo ha desaparecido de su mente. Es normal que cuando regreses de una lesión lo hagas jugando con mucha cautela, pero te diría que son solo los primeros minutos del primer partido. Luego ya lo olvidas, ahora mismo yo estoy jugando sin miedo, sentenció. Preguntado por una hipotética retirada debido a sus constantes contratiempos, el jugador fue tajante. Sé de dónde vengo y todo lo que he hecho para poder estar aquí. Nunca he pensado en dejarlo, soy muy joven y tengo todo el futuro por delante. Ansu también pasó revista a toda la actualidad azulgrana, marcada por la euforia de los primeros partidos de la pretemporada y la gran cantidad de caras nuevas. Estamos haciendo muy buen equipo, muy competitivo. Los nuevos fichajes nos darán muchísimo en la temporada. Son grandes jugadores que nos ayudarán. Por tanto, el canterano que asegura que va a volver a ser el de antes de la lesión. Vamos ahora a hablar de mercado de fichajes y vamos a ver concretamente cómo se le complica al Barcelona el fichaje de un crack de la Premier League. El Milan quiere reforzar su centro del campo con Carnei Chukwemeca de Laston Villa, que tiene tan solo 18 años y ya suena para los grandes clubes de Europa. Apuntan desde Italia que el conjunto rossonero ha dado un paso adelante por el futbolista de los villanos, que termina contrato en un año en junio de 2023. Se habla de que Milan estaría preparando una oferta de 10 millones de euros para convencer a Laston Villa, que ve difícil mantener a una de sus mejores promesas. Chukwemeca tiene pretendientes en todas las grandes ligas. En España, el Barcelona. El Borussia Dortmund en Alemania. El Liverpool en Inglaterra. Y en Francia, el Paris Saint-Germain. Al parecer, el agente del jugador estaría pidiendo 500.000 euros al mes de salario, aunque parece algo desorbitado por un futbolista de tan solo 18 años. Por tanto, se le complica Chukwemeca al FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de una posible salida de uno de los culebrones del verano del holandés Frenkie de Jong y vamos a ver qué decisión ha tomado al respecto el Manchester United en lo que se refiere al posible fichaje de centrocampista del Barça. La llegada de Eric Ten Hag al banquillo del Manchester United hizo que los diablos rojos pusieran sus ojos en Frenkie de Jong, actual jugador del FC Barcelona, ya que es uno de los jugadores que el nuevo entrenador desea tener bajo las órdenes en el Old Trafford. Cabe destacar que las operaciones llevan varias semanas en marcha y desde hace varios días no se avanza para nada, por lo que la dirección deportiva parece que va a cambiar de objetivo para reforzar su medular. Según cuenta Calcio Mercato, el equipo inglés está a punto de dar carpetazo a la operación de Jong para centrarse en un sustituto de garantías. Se trataría de Sergeyev Milinkovic Savic, un futbolista que suena todos los veranos para llegar al Old Trafford. Este verano, a diferencia de los anteriores, podría terminar haciéndose con los servicios del centrocampista serbio, ya que solo le quedan dos años de contrato con la Lazio y ya se sabe que no va a renovar más tiempo su vínculo, por lo que los romanos podrían arriesgarse a perderlo gratis en 2024 si no acceden a venderlo ya.